Desde producciones Sansector, seguimos llevando en alto nuestra cultura La música del charranco boliviano, con tu grupo Sueños de Amor Al estilo único, conquistando corazones Dura samang ito'y sabito'y, alpan naman yako Dura samang ito'y sabito'y, alpan naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Dura samang ito'y sabito'y, huwag mita naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Uy was kayo kaya sabito'y, huwag mita naman yako Jamone, jamone, samita y caroma jamone Lo mas tau hay costa, samita y caray cu jamone Lo mas tau hay costa, samita y caray cu jamone Ese pesito, otro pesito, ese pesito, otro pesito Si, 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 samita y, si, si, samita y Contigo si, contigo no, contigo si, contigo no Apagoy, apagoy, samita y caray cu jamone Apagoy, apagoy, samitoy, samesa apagoy Mas hay costa, samitoy, ma gigi apagoy Mas hay costa, samitoy, ma gigi apagoy Amamajan ke chu, samitoy, kuskaripu, sonchis Amamajan ke chu, samitoy, kuskaripu, sonchis Tukuitom pa wanchis, samitoy, hinajinka, sonchis Tukuitom pa wanchis, samitoy, hinajinka, sonchis Sapitoy Apagoy, 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 apagoy Cervezata, tubaripu, sonchis, tusuripu, sonchis Caiga, caiga, emilia Amamajan ke chu, kuskaripu, sonchis Ese pesito, otro pesito Ese pesito, otro pesito mas Acá está presente, samitoy Grupo sueños de amor Acá está presente, samitoy Grupo sueños de amor Ahora yo te pido, samitoy Un besito, mi amor Ahora yo te pido, samitoy Un besito, mi amor Samitoy Sí, mi amor Dame la mano Toma la mía Vámonos Vamos, vamos Toma la mía 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 Gracias por ver el video.